Música Como si fuera ayer, siento aquí tu recuerdo Nunca me convenceré, que aquí ya no te tengo Fueron días muy felices, que contigo caminé Hermoso amor me hiciste, eso nunca olvidaré Te extraño tanto mamá, siempre estás en mi mente Me dan ganas de llorar, no imaginé perderte Lo que contigo vivimos, se guardé en mi corazón Fuiste el ser más querido, siempre nos diste amor Quiero volverte a encontrar, aunque fuera en un sueño Y contigo platicar, eso me daría un consuelo Mamá, mamita no está, ella se ha ido al cielo Ahora muy triste estamos, llorando tu recuerdo Para ti mamá, que estás en el cielo Territorio guanaco Ay, ay, ay Nos has dejado solos Todos sentimos, todos sentimos a Dios Porque mucho nos quisiste Y ahora Dios te llamó Hoy ya sin tu presencia, si quedo solo papá La casa se encuentra triste, por ahí que tú ya no estás Quiero volverte a encontrar, aunque fuera en un sueño Y contigo platicar, eso me daría un consuelo Mamá, mamita no está, ella se ha ido al cielo Ahora muy triste estamos, llorando tu recuerdo Chuyol 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 Gracias.